Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en la Ciudad de México, jueves diecisiete de enero de dos mil diecinueve, muchas gracias a quienes nos están viendo, conectándose a través de su plataforma en Facebook Live, a los que nos están viendo desde la Ciudad de México, desde los que nos ven desde otras partes del país y otras partes de Estados Unidos y del mundo. Muchas gracias, estamos aquí iniciando transmisiones el día de hoy, día de revelaciones de el juicio del Chapo Guzmán. Yo creo que ya tienen guión suficiente para una serie de Netflix, de HBO, de Blim, de quien quiera, si quieren realmente investigar, qué hay detrás de cada uno de los testigos protegidos que han aparecido en el juicio a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Y vamos a hablar de lo que hoy sucedió con Lucero, 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 Saldaña, era la Chapo diputada local de Sinaloa, que pues las versiones eran muy contundentes, que tenía una relación amorosa con Joaquín Guzmán Loera, que lo ayudaba como parte de esta especie de infraestructura política, sobre todo en Sinaloa. Y adivinen, adivinen diputada de qué partido era en Sinaloa, pues era diputada del PAN, nada más y nada menos que diputada del PAN, el partido que siempre tiene esta especie de doble cara, así como de hipocresía, que por un lado dice no, hay que combatir a los corruptos y nosotros nos santiguamos y, pero pues permitió a Lucero Saldaña ser nada más y nada menos que Lucero Sánchez, perdón, Lucero Sánchez, Lucero Saldaña es de otro partido, Lucero Sánchez todavía en abril del dos mil dieciséis, ella negaba cualquier relación con el Chapo Guzmán y hoy dijo ante eh la corte de Brooklyn y ante el juez Cugan que todo lo hizo ella por amor a Joaquín el Chapo Guzmán que incluso lo ayudó a escapar de unas redadas. Eh sí, la Chapo diputada era panista, dice, me pregunta Olga Olga Valdezpino. Eh buenas noches a quienes nos están viendo, a quienes se están sumando, a quienes están compartiendo esta transmisión. Eh dice saludos a Tomás, Tomasa y a Tachita desde Hermosillo, la Tacha ni que ni se acerque porque ayer nos 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 interrumpió eh la transmisión con pues con sus juegos, la Tacha es muy inquieta, y eh Tomasa tiene un comentario editorial que hacerles, vamos a escuchar lo que esta diputada local del PAN en Sinaloa, afirmó en abril del dos mil dieciséis ante Azucena Uresti, periodista de Milenio TV, y nada más pues para que se den un quemón, vamos a oír, voy a poner el micrófono más cerca. Pues mira, yo más que nada creo que son épocas de elecciones, estamos también electual ahorita, y pues ahorita se utilizan todos los recursos y todos los medios y a cualquier persona para discriminar a personas y para llegar a su objetivo político. ¿Usted cree que lo están utilizando para ir contra el PAN? Vamos a oírla otra vez, ella dijo que los medios de comunicación la estaban difamando, que todo era para golpear al PAN porque eran época de elecciones dos mil dieciséis, elecciones elecciones en 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 Sinaloa para para eh gobernador, eh vuelvo a poner y como ustedes dicen la tachita, pues maullaba y decía, no te creo, no te creo, no te creo, oiga. Yo más que nada creo que son épocas de elecciones, estamos también electual ahorita, y pues ahorita se utilizan todos los recursos y todos los medios y a cualquier persona para discriminar a personas y para llegar a su objetivo político. ¿Usted cree que lo están utilizando para ir contra el PAN? Completamente. Están siendo víctima incluso para medios de comunicación, porque no me parece justo que ellos estén difamándome y estén hablando por mí y sin saber la situación y por lo que hemos estado pasando. Pobre de ella que estaba siendo difamada, y bueno, pues ya ya escucharon lo que opina Tomasa, no voy a decir nada más, pero bueno, ¿qué dijo esta querida exdiputada Lucero Sánchez? Pues en primer lugar aceptó que tenía una relación con el chapo y que pues compraba droga para él, pero evidentemente todo esto lo hacía por amor, por amor se puede hacer todo como también lo hizo Rosario Robles y otros personajes de la política que cuando pues son agarradas o agarrados con las manos en la masa, pues dicen no, pues es que todo esto lo hice por amor, no crean, no crean, yo también salgo hasta en la revista Hola por amor, tengo tengo esta, esta nota, esta, este adelanto de la declaración de la exdiputada de Sinaloa, que relató como una madrugada de 2014 se libraron por un pelito, así dijo, de ser capturados al escapar por un túnel construido debajo de una bañera en una casa de Acán, el chapo estaba totalmente desnudo era, estaban en la cama, un diecisiete de febrero, cuando a las tres o cuatro de la mañana despertaron con el ruido de los helicópteros y estremecedores golpes de los marines mexicanos, yo creo que no fue 2014 porque el chapo se fugó hasta el 2015, pero bueno, aquí estoy viendo la nota, contó ante el jurado una de las ex amantes del chapo Lucero Guadalupe Sánchez López, una morocha de veintinueve años, el chapo la llevó corriendo hasta el baño y para sorpresa de su amante activó un mecanismo que levantó la bañera y con un tic nervioso que hace guiñar constantemente ambos ojos y se escaparon por ese túnel, es, era el túnel de la droga, del amor, del dinero, de los, de los delitos, bajaron a toda prisa una escalera de madera, el chapo abrió una puerta reforzada de acero y accedieron a un húmedo, oscuro y estrecho túnel lleno de agua y lodo junto a su secretario Cóndor y una empleada en pijamas. El mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, capturado, ah, perdón, capturado y extraditado en enero de dos mil diecisiete, es acusado en esta corte de traficar más de ciento cincuenta y cinco toneladas de drogas. El primero en correr por el túnel, dijo Lucero Sánchez, fue el Chapo, que iba desnudo, él corría primero y nos dejó atrás. Imagínense ustedes esa escena, ya ni Manolo Caro la podría filmar mejor para Netflix, los dos escapando por el túnel, el túnel del amor, mientras están los helicópteros de, pues ahora ya sabemos que pues eran eran persecuciones pactadas. Su esposa, Emma Coronel, estaba pues bastante celosita de esta relación porque también ella, pues con veintinueve años, tenía dos hijas, las semelas con el Chapo, y según el relato de esta nota, mientras la exdiputada local panista relataba sus romances y su sacrificio por el Chapo Guzmán, por amor, Emma Coronel en la sala, jugueteaba con su pelo mientras escuchaba y tampoco miraba directamente a la testigo. Sánchez dijo que conoció al Chapo cuando ella tenía veintiún años, que lo amaba, pero que al mismo tiempo le tenía miedo y sintió más de una vez que éste la amenazaba. Hasta el día de hoy yo estoy confundida porque yo creía que era una relación de pareja. Ay, mi vida, si alguien te hace escapar por el túnel, no creas que es una relación de pareja, es una relación, pues, de cuartada. En fin, muchas gracias. Era el narcotúnel del amor. Es que estoy escuchando y leyendo este testimonio y digo, bueno, pues es que mejor guión no puede existir, pero más allá de lo que la diputada está ahora, ex diputada declarando, pues lo que hay en en torno a esta declaración es lo de lo lo redacta hoy Alan Fiewer, reportero de el New York Times, dice, la amante del Chapo describió en detalle que estaba en la cama con él en febrero de dos mil catorce, insisto que la fecha no me cuadra, cuando los infantes de Marina mexicanos irrumpieron en su casa de seguridad y enviaron al Chapo completamente desnudo a un túnel escondido bajo la trampilla secreta de su bañera. Hará esto más tarde. Alan Fiewer, que es este el reportero que ha estado pues reporteando, valga la redundancia, o describiendo para el New York Times, pues también con un cierto sentido del humor, describe, pues como también la DEA fue la que participó en la captura de Joaquín el Chapo Guzmán la segunda vez, en Mazatlán también. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues a final de cuentas la DEA siempre supo, siempre estaba ahí al pendiente de lo que hacía el Chapo Guzmán y que era, insistimos, una pues una especie de de persecución pactada, le daba le daba tiempo hasta para enamorarse a Joaquín el Chapo Guzmán. El día de ayer también se reveló que el general Óscar Naranjo, el general colombiano Óscar Naranjo, ustedes se acordarán de él porque estuvo al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto como asesor para la creación de la Gendarmería Nacional y que luego pues se fue. El general Naranjo también estuvo en la nómina del cártel o de los cárteles colombianos vinculados al Chapo Guzmán. Esto lo declaró Alexander Cifuentes Villa, narco colombiano, que confirmó que había declarado a fiscales estadounidenses que un general Naranjo recibía una mensualidad para proteger las operaciones de su familia en referencia a la familia de Cifuentes. Y él dijo, cuando le pregunta esto el abogado del del Chapo, que algo así sucedía, brindaba protección a mi familia. Se supone, aunque no se confirmó, que se trata del general Óscar Naranjo Trujillo, quien fue invitado por el presidente Peña Nieto como asesor de seguridad nacional, cargo que ocupó hasta principios de dos mil catorce. Él fue considerado uno de los cerebros de la Gendarmería Nacional. No sólo eso, también este testigo protegido que fue narcotraficante o fue narcotraficante colombiano, Alexander Cifuentes, dijo que su hermano Francisco Pacho había entregado un pago a un agente de la DEA en Colombia. Y el testigo respondió, no sé si fue un regalo o un soborno, pero llevaba una cajita con algunas, con algunos dólares. Veremos en algún momento, alguno de los agentes de la DEA que han sido corrompidos por Joaquín el Chapo Guzmán en este juicio. Esto es lo que también hay que preguntarse, porque si no, pues todo va a ser como una serie de Netflix en donde los únicos héroes son los agentes de la DEA, resulta que nunca se corrompen. En fin, muchas gracias por estar escuchando sus comentarios. Aquí está conmigo Anastasia, pero no quiero, no quiero llamarla porque se nos va, pues nos puede ir muy mal con ella porque interrumpe nuestras transmisiones. En fin, muchas gracias por sus comentarios, por sus saludos. A Cecilia Robles, Porfirio Díaz Fonseca, dice, en el caso del Chapo, millones y millones más. Hilda Diego, que también nos está mandando saludos a las gatitas. Char Rodríguez, muchas gracias. Blanca Barajas, buenas noches, muchas gracias. Y bueno, para terminar nuestro comentario de hoy, no podemos dejar pasar que ya está la terna de los futuros fiscales generales o de esta terna de 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 tres personalidades muy importantes, muy fuertes, va a salir el nuevo o la nueva fiscal general de la república. En este momento está terminando las comparecencias en el Senado, ya compareció Bernardo Batis, el profesor Bernardo Batis, quien ya ha trabajado con Andrés Manuel López Obrador, fue el procurador capitalino, como ustedes recordarán, del 2000 al 2006, le tocaron un sinnúmero de casos conflictivos, de toda aquella marcha contra la inseguridad, la marcha de blanco, fue muy eficaz, don Bernardo Batis era un constante declarante ante la prensa, porque todas las conferencias mañaneras eran acompañadas por un reporte de seguridad pública en la Ciudad de México. Don Bernardo Batis fue panista y ahora desde hace tiempo pues es un hombre demócrata cristiano o demócrata a secas, muy cercano a López Obrador, pero sin ser militante de Morena. De hecho le preguntaron si era amigo de López Obrador y dijo, bueno, como amigo no puedo negar una relación antigua con López Obrador, pero eso no significa que vaya yo a ser su carnal que recibe instrucciones. El doctor Alejandro Gers, que tiene también muchísima experiencia, 79 años, es actualmente el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, lo hemos visto en los informes sobre el avance del plan contra el huachicol, dijo que él tiene grabada la autonomía en toda su vida, que nadie lo ha podido ni siquiera mangonear, ni siquiera Silvia Pinal, acuérdense que le ganó a Silvia Pinal un largo litigio. Gers Manero, para algunos puede ser el equilibrio que permita que haya una mayoría de unas dos terceras partes con el apoyo del PRI y quizás hasta con el apoyo del PAN. Acuérdense que Gers Manero trabajó un tiempo también para el gobierno de Vicente Fox y bueno, se fue pitando Gers Manero del gobierno de Vicente Fox porque no pudo ni con la locura de Fox ni con la corrupción de Marta Sagún. Y por último, la magistrada Verónica de Guibes, pues también habló en extenso sobre los errores que se han cometido en la Procuración de Justicia. Ella planteó hacer un mapa de focos rojos donde estén los puntos de la delincuencia más importantes en el país. Me dicen que aparentemente pinta Gers Manero, es muy probable que sea Gers Manero, pero también es muy probable que Bernardo Batís quede o que queden los dos. Acuérdense que la el diseño de la Fiscalía General es un fiscal general con una coordinación general que va a tener bastante poder de decisión. En fin, les agradezco muchísimo. Saludos a todos, a todas, nuestros amigos, nuestras amigas. Muchas gracias, que nos felicitan por el trabajo de Villamil Informa. Vamos a seguir hasta donde nos dé la vida con esta labor informativa. Escúchenos en nuestro programa de radio. Vamos a transmitir el día de mañana y hoy, por cierto, dimos una extensa explicación de cómo fue el proceso este de discusión de la Guardia Nacional y lo que dice el artículo cuarto transitorio. Escúchenos, está en esta página. La emisión fue de una a dos, pero pues está en redes y lo pueden escuchar cuantas veces quieran. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan Carlos Domínguez, por tu comentario. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Sean felices. Hasta mañana.